¡Policía, no! ¡Policía, no! ¡Policía, no! ¡Policía, no! ¡Policía, no! ¡Policía, no! ¡El pueblo va a ganar la guardia! ¡Cuando los votos salen unidos! ¡No hay public! ¡Locos de acaluyó! Yo creo que hemos de ser capaces de encontrar un espacio para todo, un espacio para la protesta y un espacio también para la reivindicación y un espacio también para que los ciudadanos, esta mayoría silenciosa que tenemos en nuestra ciudad de Barcelona, pueda encontrar también sus espacios de ocio y sus espacios para generar actividad económica. Considero que, como es la época de Navidades y los comerciantes han puesto una pista de hielos que entre ellos lo han pagado y darán oportunidad a los críos a divertirse. Claro, yo encuentro que está bien. Siento muy mal, muy mal que un símbolo del capitalismo consume, consume y llega a Navidad pues se ponga en medio de Plaza de Cataluña, que es donde muchos hemos luchado para que el mundo no sea así. Buena, ¿no? Pero el sitio no lo veo el correcto. El lugar. No sé, porque la Plaza de Cataluña tiene que ser la Plaza de Cataluña. No tiene que haber una pista de hielo. Hay otros sitios para ponerla. La Fundación Barcelona Comercio representa 17 ejércitos comerciales, que son 10.000 comercios asociados. Estos comercios están pasando un mal momento y necesitan que alguna cosa, todo lo más posible, los conduzca hacia unas ventas normalizadas en el mes en que más las precisamos, que es diciembre.